Bienvenidos a Cocinando y Más. Ahora en este video vamos a preparar un delicioso atol de piña. Está demasiado bueno. No se vayan porque vamos a comenzar. Y aquí están los ingredientes. Lo que yo tengo aquí por este lado, miren, es una rajita de canela, que está bastante grandecita, ¿verdad? Para que le dé un sabor riquísimo. También dos clavitos de olor, solamente dos. Y también aquí tengo pimienta gorda o conocida también como pimienta dulce. No sé cómo ustedes la conozcan. Yo la conozco así, pimienta gorda o pimienta dulce. Son 15 bolitas las que yo tengo aquí. Bien, y también lo que voy a estar utilizando, esto es bicarbonato, bicarbonato de sodio. Solamente voy a utilizar media cucharadita de bicarbonato de sodio, de cucharita medidora. Bien, media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y también lo que vamos a estar agregando para realzar más los sabores, es una pizca de sal. Que también puede ser un octavito de cucharita medidora. Que es lo mismo. Y bueno, ¿qué tengo por aquí? Aquí lo que hay es harina de arroz. Harina de arroz, como ven, no está completa la taza medidora. Porque lo que tengo es tres cuartos de taza. Tres cuartos de taza de harina de arroz. Bien, y también vamos a necesitar, yo lo conozco en mi país, lo conocemos como atado de dulce. He escuchado también que le dicen como panela, piloncillo, pues para mí es un atado de dulce. La mitad voy a estar utilizando para hacer este delicioso atol de piña. Y bueno, también aquí hay leche. Esta es leche de vaca, leche entera. Son cuatro tazas y la mitad, lo que tengo aquí en este recipiente. Cuatro tazas y la mitad de leche. Tazas medidoras, como siempre les he dicho. Y por aquí hay agua. Tengo, ¿qué? Tres tazas de agua. Miren. Tres tazas de agua. Listo. Y por supuesto, no puede faltar, pues la piña, ¿verdad? Que este es el personaje. Aquí está, una piña. Que vamos a, pues a pelar y a cortar en trozos, ¿verdad? Así es que vamos a lo siguiente. Bueno, miren, aquí en esta olla ya tengo el fuego encendido. Agregue las tres tazas de agua. Ya está a punto de hervir. Y agregamos los dos clavos de olor, las pimientas gordas y la raja de canela. Miren. Y también enseguida vamos a agregar el atado de dulce. Así entero. No pasa nada. Él ahí se va a derretir. Lo dejamos ahí un rato. Porque tiene que derretirse. Y miren, ya está hirviendo. Y como ven, ya el atado de dulce ya se derritió. Ya completamente. Y ahora en este punto vamos a agregar la piña. Miren, la piña aquí ya está en trocitos. Y la vamos a agregar. Toda la piña la vamos a agregar ahí. Y la vamos a dejar ahí un rato. Cuando ya rompió hervor, como yo le digo, lo vamos a tapar. Y le vamos a bajar el jueguito a fuego medio. Y la vamos a dejar ahí que se cocine, ¿verdad? Por una media hora. Y vean, aquí por este lado. Tengo las cuatro tazas y media de leche. Vamos a poner a que dé un hervor ligerito, rapidito. No que rompa hervor y que se levante toda para arriba. Sino más bien a que se caliente. Pero que no llegue a ese hervor fuerte. Miren, así como lo ven ahí, que ya está a punto. Que ya casi quiere venir para arriba. Esa espuma de la leche. Ahora sí, lo apagamos. Y lo hacemos a un ladito. Lo reservamos. Y miren, por aquí ya pasó, ¿verdad? Media hora. Que les había dicho. Ya pues la piña ya está bien cocidita. Huele riquísimo. Y lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a apagar el fuego. Y vamos a dejar que se enfríe un poco. Porque vamos a tener que llevar a licuar esto. Así que apagamos el fuego. Lo dejamos un ratito ahí. Mientras vamos al siguiente paso. Miren, aquí tengo una taza de agua. Esta es una taza de agua. Para disolver los tres cuartos de taza de harina de arroz. Hay que disolver muy bien. Y bueno, miren, ya esto ya se enfrió. Ya está frío. Aquí está la piña. Lo único que hice, solamente yo le saqué primero. Miren, ahí está la canela, las pimientas gordas. Clavo de olor. Se lo saqué. Porque no lo vamos a poner a licuar. Entonces aquí está. Y solamente en la licuadora está la piña. Junto con el líquido del delatado de dulce que se ha derretido. Licuamos. Que quede bien, bien licuadito. Y bien, ahora en la misma olla donde estaba, ¿verdad? La piña con esa miel bien deliciosa delatado de dulce. Ahí mismo vamos a agregar lo que acabamos de licuar. Pero como están mirando, hay que utilizar un colador. Lo vamos a pasar por un colador. Todo lo vamos a hacer así, de esa manera. Es muy importante porque, para que quede suave, ¿verdad? Para que quede bien suavecito. Para que no queden así como los grumos. Para que no quede así. Bien, una vez ya está licuado, está colado. Aquí está, aquí tengo el bicarbonato. Recuerdan, media cucharita medidora. Se lo agregamos. Y vamos a mezclar, vamos a mover. Lo que queremos es que todas esas, como esa espumita, como esas burbujas que tiene arriba, se disuelvan muy, muy bien. Hasta que ya no esté así, vamos a mover. Que se disuelva bien todo esa espuma, esas burbujas. Miren, ahora, una vez ya se ha disuelto bien la espuma, todas las burbujas del bicarbonato, vamos a agregar la leche. La leche tiene que estar calientita, tibiecita, calientita. Igual el líquido de la piña que licuamos y que colamos, tiene que estar calientito, tibiecito. Lo vamos a agregar de a poquito, lentamente, mezclando. Este es el motivo que lo hacemos de esta manera. Bueno, ¿cómo les explico? Les voy a decir, este es como el truco para que no se corte. Porque si ustedes hacen el atol de piña y no lo hacen de esta manera, se les va a cortar. Porque la piña es así. Vean, después que lo hemos movido, ya está hirviendo. Ya rompió el hervor y ahora que está así, que ya está hirviendo, vamos a agregar, esta es la, los tres cuartos de harina de arroz que disolvimos en la taza de agua. Agregamos la harina de arroz disuelta. Y ahí sí, tenemos que mover, mover y mover, porque no queremos que se nos vaya a pegar. Y muy importante, dependiendo como quieren el espesor del atol de ustedes, así le van a agregar. A mí me encanta un atol que quede espeso, no me gusta que quede muy ralito. Y también tomen en cuenta que cuando ya el atol se enfría, se pone frío, se espesa mucho más. O sea, se endura, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes vean, si no, si ustedes son de las personas que no les gusta que esté muy espeso, agreguen solamente a un cuarto de taza. Solamente pueden agregar un cuarto de taza para que no les quede muy espeso. Como les digo y les repito, a mí sí me gusta el atol que quede muy espeso. Miren cómo está, así como está en este punto, me parece perfecto porque cuando se enfríe va a espesar más para mí. Ahora solo vamos a esperar que rompa el hervor. Eso es todo y como vieron, no se cortó. Si ustedes lo hacen con leche y no agregan el bicarbonato, no dejan que la leche esté caliente, se les va a cortar porque la piña es ácida y va a cortarlo, la va a cortar la leche. Bueno, miren, ya ahora está hirviendo, pues ya el atol ya está listo. Bueno, mi gente, espero que este video les haya gustado, les sea útil también. Bien, miren cómo ha quedado el atol, huele riquísimo y también si ustedes de repente no le quieren agregar atado de dulce o panela, piloncillo, también pueden hacerlo con azúcar, también se puede. Este colorcito lo agarró por el atado de dulce. En mi país, El Salvador, es así como se hace. Por eso yo les estoy mostrando de esta manera, lo voy a servir, que huele riquísimo, a mí me encanta. Tenemos un atol también que se llama de piñuela, pero aquí donde yo estoy es prácticamente imposible encontrar la piñuela. Entonces es muy parecido el atol de piña. Ha quedado exquisito, de verdad se los recomiendo. Y bueno, miren, aquí está, ya está servido, ya está listo. En cualquier momento, cualquier día, hay que disfrutar este riquísimo atol, mi gente. Como siempre, yo les mando besos, les mando abrazos. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban, que me regalen un like, un me gusta, que compartan este video. Con amigos, con familiares. Yo los voy a seguir viendo hasta el próximo video. Cuídense mucho, cuidémonos mucho. Que Dios nos bendiga a todos. Y bendiciones para todos. Cuídense mucho. Besos a todos. Bye, bye. Chao, chao.